inicialmente vamos a conocer lo que tiene que ver con los comentarios posteriormente poder ejecutar nuestro programa hola mundo los comentarios en NetBeans son de dos tipos es decir los tipos lineales en donde yo puedo ejecutar hola soy un comentario y si sigo escribiendo a este lado obviamente NetBeans me va a arrojar un error por tanto este tipo de mensajes son de tipo lineal los mensajes o comentarios en NetBeans son de dos tipos ya había dicho que son los tipos lineales y los de tipo múltiple es decir donde inicie una contra barra b es decir una barra y un asterisco debe terminar con un asterisco y una barra dentro de este cuerpo yo puedo ejecutar bueno escribir o guiarme con cualquier comentario esto es otro comentario recordemos que los comentarios son para que nosotros los humanos nos guiemos y podamos ver en nuestra consola que se esté ejecutando alguna cosa en este caso los comentarios no van a aparecer en nuestra consola ¿por qué? porque simplemente son mensajes que nosotros colocamos para guiarnos dentro de nuestro entorno de desarrollo también podemos seguir escribiendo todos los mensajes que yo quiera en este en esta parte entonces ya podemos conocer los comentarios que son de dos tipos están los tipos lineales y están los comentarios que son múltiples ahora bien vamos a conocer los tipos de expresiones que yo puedo manejar en NetBean pero en este caso vamos a imprimir en pantalla el famoso hola mundo entonces en NetBean existen varias cosas pero antes que ella antes que todo vamos a explicar que significa el package package que es el paquete y el paquete lo podemos encontrar en hello bueno vamos a dar aquí para poder ver nuestros proyectos y ver en donde lo ubicamos el paquete principal de nuestro proyecto es package it hello que es hola y lo encontramos en esta parte dentro de este paquete encontramos la clase principal que es hello y de la clase principal vamos a ejecutar un public static void es decir mi método principal y en este método principal vamos a ejecutar cualquier otro tipo de código es decir esta es la parte del cuerpo de nuestro entorno de desarrollo y para ello ya conociendo esto vamos a imprimir en pantalla el system punto o punto print line print line y entre comillas podemos ejecutar el famoso hola mundo o hola a todos es decir el netbeam cuando tiene un error nos dice que esta variable o no es admitida y que se localiza dentro de la clase principal simplemente la ha reemplazado por una tep system o punto print line y al ejecutar mi programa me dice lo siguiente hola mundo hola a todos es decir el system punto o punto print line me permite imprimir una sola linea porque de otra manera si yo quisiera imprimir otra cosa debería de eh volver a escribir el soft el system punto print line hola soy otro otra linea es decir que dentro de mi programa puedo escribir tantas lineas como yo pueda pero cuando yo deseo eh imprimir cualquier otra linea doy espacio doy una contra barra con al 92 doy n y imprimo lo siguiente puedo imprimir soy otra linea al ejecutar mi programa obviamente me va a dar un salto de linea y me va a imprimir que soy otra linea es decir en netbin puedo hacer cualquier cosa con este tabulación esta es la tabulación pero eso se llama como eh salto de linea aquí la la tal la vard la 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 Gracias.